Lady, what do you feel like? I won't get you out of my mind. I feel loved for the first time, and I know that is true. I can't tell by the look in your eyes. Volverás, seguro que volverás. Yo sigo sintiéndote hecho de menos, que acabe mi soledad. Volverás, te juro que volverás. Ese amor verdadero cuando era pequeño, seguro que volverás. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la batería. Antes de ella no sabía que alguien podría amar, me siga a amar. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac. Bajo las palmaras, dupe y solitarme. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, yeah, yeah, yeah Can I just stay, spend the rest of my days